... ...vuelve el Club de la Tarde y de la Noche al Centro de Juventud... ...este año comienza además con Paid Mall, al aire libre... ...el Centro de Juventud regresa con actividades gratuitas... ...para jóvenes empadronados en Collado Villalba... ...actividades de ocio saludable dirigidas a jóvenes... ...entre 14 y 17 años que se van a desarrollar los viernes o sábados... ...una vez al mes... ...este otoño comienza el próximo sábado día 22 de octubre... ...con un pinball al aire libre... ...totalmente gratuito... ...en el que demostrarán la habilidad y la estrategia... ...lanzando bolas de pintura... ...y esquivando las del equipo contrario... ...la actividad incluye transporte y monitores... ...para disfrutar de la máxima seguridad... ...las plazas son limitadas, previa reserva... ...la actividad será desde las 16.30 horas... ...a hora de salida del Centro de Juventud... ...hasta el regreso a las 20 horas... ...más información e inscripciones... ...en el Centro de la Juventud de Collado Villalba... ...Calle Rincón de las Heras número 10... ...teléfono 91-851-2494... ...el Ayuntamiento de Collado Villalba presenta... ...Activa T, Empresa... ...Ciclo de Actividades dirigidas a emprendedores y pymes... ...el 17 de octubre dan comienzo los talleres, cursos y actividades... ...que en todos los casos son gratuitos... ...el Área de Empleo, Formación, Empresas, Turismo, Comercio y Hostelería... ...del Ayuntamiento de Collado Villalba... ...presenta este nuevo ciclo de actividades... ...octubre-diciembre 2016... ...dirigidas a emprendedores y a pymes... ...este trimestre el programa integra numerosos talleres formativos... ...en diversas materias como Plan de Empresa... ...Creación de una Tienda Online... ...Empowerment, Learn Startup... ...Community Manager... ...Bracing Social Media... ...Licencias Municipales, LinkedIn, Seguridad de la Información... ...Ciberseguridad y Empresas... ...Claves de Actitud Emprendedora... ...toda la información se difunde en redes sociales... ...desde Villalba Activa... ...y se puede consultar físicamente... ...en el Centro de Iniciativas Municipales... ...todas las actividades son gratuitas... ...y todos los cursos requieren inscripción previa... ...más información e inscripciones... ...en www.colladovillalba.es... ...también puede visitar la Cantera de Empresas... ...en la calle Anastasio Neto número 11... ...en el polígono P5 de Collado Villalba... ...y el Centro de Iniciativas Municipales... ...en la calle Rincón de las Heras número 10. ...y el Centro de Iniciativas Municipales...